Ah, ¿te la sabés bien? Sí. ¿Odíte el first? Yo di el first. Me parecía. Señoras y señores, Giselle Sousa Díaz, que parece la más sobria, la más seria, la más responsable, se desata en los eventos. Hola, Giselle. No dices nada. Demasiado, ¿no? Adelante, Giselle. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Dos veces dijiste lo de sobria. No sos. Sí, soy sobria acá. Sos sobria acá. Sí. Y sos una piba bárbara, che, la verdad. Vos también, Seba. No, vos. 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 ¿Qué nos traes, Giselle Sousa Díaz? Bueno, columnita. Arrancamos distinto, pero vamos para los caminos de siempre. A ver, ¿cómo se imaginan? Pará. Ah, pará. Arrancamos distinto, Seba. No, no ayudás, eh. No colaborás. No colaboro. Tenés razón. En noviembre, hace poquitito, la BBC eligió a las 100 mujeres más influyentes del mundo. Juli. ¿Qué número estoy? No, no, no. ¿Qué se ríen? ¿La risa? ¿Qué se ríen? Se escuchó. Con estas veces que compartimos tantas horas. Tengo un chiste muy bueno. No voy a dejar que le falte el respeto a mi amiga. Entre esas 100 mujeres del mundo, había una argentina. Julieta. Bueno, bueno, no. ¿Con qué puesto te conformás, Jirafa? ¿A qué se imaginan? ¿Con qué puesto te conformás? ¿A cuáles? No, de 1 a 100. ¿1 a 100? Ah, 99. O 100. O 100. O 100. Pero para tener ahí un changüí para crecer. ¿Sabes qué leí a la Argentina que estoy haciendo memoria? Leí. ¿Qué? A que Argentina estaba dentro de ese paquete. ¿En qué puesto está? ¿Qué? ¿No lo digas? Leyó, pero no se acuerda. No, no, pero no me acuerdo. Ah, fue perfecto. Son mi persona. Lemoyne. Lemoyne. Lilia Lemoyne. Sí. Bueno, me recontraperdí. Acá estoy. Ah, chicos. Vale, la pregunta, la pregunta. ¿Qué era? ¿A qué se imaginan que se dedica esa mujer? Claro, eso es lo que está tratando de recordar. Te tiro dos. Bioquímica. Bien. Docencia. Geóloga. Salud. No es lo que pensás. Tiene un bowling. Es lo que crees que tenés que pensar eso. Tiene un bowling. Uy, qué fuerte lo que dice. Bioquímica es lo primero que uno piensa. Sí. Ciencia. Ciencia. Nos va a curar a todos. Defensora de Derechos Humanos. Trabajadora sexual. No, porque Evangelina Cabrera estuvo entre las más influyentes. No sé si este ranking. No. Evelina, ¿no era? Es la hermana. Evelina. ¿Evangelina es la hermana o no? Ah, no. ¿Quiere que empecemos de vuelta? No, no, no. Entre los 100 tipos tampoco están ustedes. No, entre las 100 mujeres más importantes del mundo hay una argentina. Chef. ¿A qué creen que se dedica esta mujer argentina? La única. Tiene un cotillón. Escritora. No. Tiene un... Controladora de tránsito. No. Es buena en el Bajin Jumping. Labura en un peaje. Algo tiene que ser algo que no te imagines. Sí, claro. Sí, gracias a ti. Sigamos, avanzamos un poquito más. Te hace el cubo mágico al toque. No. Es granadera. No. Hay granaderas. Hay granaderas. Hay granaderas. Y de canas. Bueno, esta mujer es abogada, pero no trabaja de abogada. Ah, bueno. O sea, el novato. Su mérito es, y ahora me pongo seria, es que tiene una comunidad en Instagram, que seguramente escuchaste, Juli, que se llama Mujeres que no fueron tapa. ¿La escucharon? Sí. Bueno, Mujeres que no fueron tapa, su mérito, y el de Lala Pasquinelli, que es la persona de la que vamos a hablar hoy, es que empezó como a cuestionar los modelos que nos dicen en las mujeres cómo debemos ser. Les voy a tirar algunas pistas y después les voy a contar un poco, porque la primera de las campañas que se hizo re mega viral se llama Hermana, soltá la panza. Es para nosotras. Bien. No se sientan, no se suban. Pistas. No te regales en la primera cita, así nadie te va a querer. ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo los hijos? ¿No? El apuro. Si es soltera, pobre. O, peor, si es soltera, algo raro debe tener. Bueno, está grande para usar bikini, está grande para estar soltera, está, bueno, ¿grande para qué? La protagonista, les decía, se llama Lala Pasquinelli, fue elegida junto a otras personalidades muy influyentes en distintos ámbitos. La ganadora del Balón de Oro, que no me sale el nombre, Itana, no sé cuánto. La Yankee. Sí. Que se paró de manos frente a Trump y un montón de cosas. Exactamente. Michelle Obama, la ganadora del Nobel de Economía. Para poner un poco en contexto, cómo fueron eligiendo mujeres que ayudan a pensar. Y les voy a contar de qué se trata las campañas que fueron haciendo, porque hay mucha movida del cuerpo, no se habla y tal, pero yo creo que lo que hicieron tiene como una vueltita de rosca que la hizo realmente diferente. La primera campaña se llamó Hermana soltá la panza, no tuvo esta cosa de las panzas reales y las panzas no reales, porque de verdad, si uno se pone a pensar, todas las panzas son reales, las que tienen, la mucha, poca, con estrías, digo, todas lo son, sino como hizo una pregunta, fue al revés, fue, ¿de qué te perdiste por esta pedagogía que nos meten a las mujeres, sin decirnos explícitamente, del meter la panza, del guardar la panza? Yo me acuerdo, voy a contar mi caso particular que no tiene que ver con la panza, pero a mí me, esta campaña me impactó mucho y a mis amigas también lo hablamos, por esta cosa de qué te perdiste. Yo cuando era adolescente, todos los engendros de los 90, estaba traumadísima con mi culo. Culo tenía celulitis y eso, el culo estaba mal, ¿no? Los culos que estaban bien no tenían celulitis. Y yo no me metía al mar. Ay, no me digas. O me metía vestida, me metía con short. ¿De verdad? Y cuando empecé a leer esto. Le pasa un montón de chicas. Sí, sí, sí. Pero no está bueno, no está bueno, no está bueno naturalizarlo. Para nada. ¿Lo hablabas con alguien o no? Y es que para todo el mundo era normal, mis amigas se ponían el buzo en la cintura, la que no iba de espalda, tipo, te tapabas con la mochila, o sea, nadie nos ha dicho que nuestros cuerpos estaban mal, pero lo sabíamos. Y yo no toleraba esa cosa de ir caminando al mar y sentir que la gente en las reposeras me miraba, la gente que capaz que eran mis viejos. Y me perdí del mar. Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, especialmente en esa edad, a los 15, 16 años. Entonces, generó como un impacto. Le empezaron a decir a las mujeres que seguían a la comunidad que mandaron fotos de sus panzas, con esta hermana suelta de la panza, y que contaran de qué se habían perdido. Les voy a leer alguno de los mensajes. Miren, está tan naturalizado que cuesta como darse cuenta. Me acabo de dar cuenta de que nunca en mi vida dormí cucharita con alguien, para que no me tocara la panza caída acostado. O sea, gente perdiéndose abrazos, situaciones de amor o de sexo. Tengo 40 años. Desde los 16 espero estar flaca para ponerme un edito en el ombligo. Una chica mandó una foto subida a una tabla de surf, feliz, contenta, en bikini. Al lado puso, me quedé en la orilla toda mi vida por pensar en cómo me veía. Esto es re común para las mujeres. Capaz que a ustedes les resulta rarísimo. No sé cómo son las adolescentes de hoy, pero esto es re común. Otra que subió su panza con estrías, ¿no? Que estrías después del embarazo, después de subir de peso, bajar de peso. Pasé mi vida apretada y con la panza escondida dentro de un tiro alto. Que tal vez vos no lo decís, vos ya te acostumbraste a tener el tiro alto. Empezaron a hablar de lo inmostrable. Y dentro de lo inmostrable estaban las panzas, la flacidez, las estrías, los pelos. Los pelos de la panza, que al final, me pienso en los 90, no sé si me quiero abrazar o cagarme a trompadas, pero los pelitos debajo del ombligo nos teñíamos con agua oxigenada, ¿no? Te quedaba una cresta amarilla con este pelo negro. Era peor que lo que era, pero era un pecado mortal tener los pelos en la panza. Digo, un laburazo que además nuestras mamás salían a asistirnos. Era como, bueno, pobrecita, sí, se tiene que depilar porque si no es un mono, pero todo tanto porque si no generas una necesidad peor, ¿no? De ahí venimos. Empezaron a ver esta conversación. ¿Qué decían las mujeres que escribían? Y veían que muchas se justificaban. Bueno, pongo una foto de mi panza, justificaban la falla, ¿no? Bueno, es así porque es que tuve tres pibes. Es que tengo tiroides. Es que me gusta mucho la birra. Como es la necesidad de explicar por qué uno está cometiendo ese pecado de pasarse la barrera. Y yo creo que esa campaña, que fue una de las más virales, tuvo además otro valor, que no pedía como, bueno, amáte, amá tu cuerpo. Porque algunas decían, bueno, es un mandato nuevo además, que encima de esta celulitis la tengo que amar y decir, pero qué linda mi celulitis. Qué sé yo, no. Entonces muchas mujeres se empezaron a sentir como muy representadas, de distintas edades. Después vino una segunda campaña que se volvió a hacer viral. Fíjense cómo sigue la línea. Se llama Hermana solta el reloj. Y empezaron a pensar y a generar esta conversación de cómo a las mujeres el tiempo siempre nos corre en contra. Lo primero que vieron fue, no voy a hablar de la obviedad del reloj biológico porque hay algo mucho más profundo que eso. Bueno, dicen, las chicas escriben y decían, me siento vieja y no tengo ni 30. O sea, vieja antes de los 30. Y las chicas decían. Perdón, vieja después de los 30. También. Total. ¿Pero antes? No, no, no. Escuchá los mensajes. Mi dermatóloga me dijo que lo ideal es empezar con tratamientos anti-age a los 25. Si no después, ya es parche. Sí. A los 35 no tengo pareja. Cuando fui a congelar óvulos me dijeron, tendrías que haber venido antes. Tarde para tener hijos, tarde para congelar óvulos. Porque a los 35 ya medio que, para esto, esto lo sé, lo viví con amigas. Y la verdad es que uno se pone a pensar y todas crecimos con ese cuentito de que antes de los 30 tenías que haber elegido la carrera, tenés que recibirte, tenés que haber tenido una pareja. Embarazarte o estar en vías de. Se te pasa el arroz. Había una frase que decían las viejas. ¿A qué vas a tener un hijo? Porque después se te pasa el arroz. Exactamente. La puta que te pasa. Bueno, pará. Y la pregunta, bueno, imagínense la cantidad de chicas que empezaron a contar que las crisis que tuvieron a los 30, no la crisis de los 40 o de 50 que había antes, la crisis de los 30, cuando llegás y decís, che, tengo 30 y yo no tengo nada de esto. O sea, soy la falla de la Matrix, ¿no? Como esta cosa de correr, correr, correr. Y antes de las redes sociales donde podés decir, bueno, hay mucho que el filtro de Instagram, que estar buena, que bla. Encima. Pero siempre existió, si no era por la tele, las revistas, las chicas de tapa. Sí, yo creo que se fue como bajando la edad, además. Sí, las loritas ya. Cuando lo que vos decías, Juli, se te pasa el arroz, esa es la pregunta que hicieron. Dijeron, ¿cuántas de nosotras nos terminamos metiendo, por ejemplo, en relaciones de mierda por esta cosa de dale, que se te pasa el arroz? Y ahí empezaron a aparecer estos mensajes. Estuve años en pareja con alguien de quien nunca estuve enamorada. No seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Como eso lo escuchamos. Me casé y tuve hijos con un tipo que fue toda la vida violento conmigo, ¿no? Como esa presión social de como sea tener pareja nos hizo meternos en lugares muy jodidos, de los que además después era muy difícil salir. Entonces, para mí fue muy interesante como me hicieron, bueno, no solamente ilumino esto, sino como, bueno, a ver, ¿cómo lo hackeamos, digamos? ¿Cómo le metemos la traba a esto y hacemos algo distinto? Y empezaron a hacer otras preguntas. Y yo acá me sentí muy identificada. Bueno, estamos hablando de qué perdiste, qué perdiste. Bueno, ¿y ustedes qué ganaron con los años? Entonces, un montón de mujeres empezaron a decir, tengo 40 y es la primera vez en mi vida que siento que estoy haciendo lo que quiero. Recién ahora aprendí a poner límites, aprendí a decir que sí y que no. Ya no me fumo un laburo donde me pagan poco y me dicen que me quedé porque voy a ganar mucha experiencia y poca plata. Aprendés cómo a qué importa y qué no importa tanto. El valor de cómo sos vos, más de cómo tenés que ser. Y después de esto viene la tercera campaña, que viene como muy en sintonía, que se llama Hermana solta la novela. Y tiene que ver con cómo nos dijeron que tienen que ser las parejas, ¿no? El amor Disney. Y sobre todo la lupa en las solteras. Todos pensarán que la cuestión de la solterona ya fue. ¿Creen que ya fue? No, no tengo idea. ¿No? Sigue. Sigue. Y lo de la solterona no fue. Si le preguntan a... Me parece que me da la sensación de que a los 30 solteras sos canchera, a los 30 y pico solteras sos canchera, pero creo que llega un momento que la espada de Damocles sobre la edad de la soltería sigue represente. Sí, se extendió un poquito, me parece. Tal vez la edad. Mirá, yo, mis amigas solteras o la gente que le pregunto, lo que dicen es que cuando vos decís que sos soltera porque querés, no te creen. ¿Entendés? Siempre he visto como una carencia. Y a nosotros sí nos creen. Por supuesto. O ni te lo cuestionan. No, al contrario, te liberaste. Estás de joda. Ni te cuestionas. Está bien, está de joda. No, no, no es un... Vos sí que lo hacés bien. Claro, tal cual. No te tenés que bancar nada. Entonces empezaron a pensar en como qué pasaba con este amor Disney y como las películas, las series, los libros, los dibujitos, nos iban mostrando siempre cómo tiene que ser una pareja. Fíjense que más o menos siempre igual. ¿Y cuántas parejas sobrevivirían si no fueran bajo el esquema de la convivencia o la monogamia? Otro tema. Y todo lo que tuvimos que hacer siempre para ser elegidas por un varón. Porque no es elegida por una mujer, es elegida por un varón. Y si eso no sucede, la amenaza es el desamor, la soledad. O sea, sentate derechita, no seas tan machona, si no nadie te va a querer. No hagas tal cosa, si no nadie te va a elegir. Mete la panza, así nadie te va a querer. Y la peor de todas, que estás seguro, la escucharon, yo la sentí en un momento, después me la tuve como que sacar de la cabeza. No te muestres tan autosuficiente, porque espantas. Si sos muy independiente, si sos muy segura, los tipos te tienen miedo. ¿No? Como que apocate. Sí. ¿Y esto decís que sigue así? Sí. Esto sigue así. Uno empieza a ver más parejas de mujeres que hacen cosas muy interesantes y son muy autosuficientes con tipos que tan bien. Pero sí, hay una que... Bueno, y por lo menos se habla, ¿no? Porque cuando, digamos, dabas la lista de todas las cosas que tenían que hacer, me impresionaba que seguramente era en soledad, todo eso era en secreto. Tal vez lo podías compartir con una amiga, con tu mamá, si es que tenías confianza, con tu hermana. Pero era bastante solitario a nivel social. Ahora por lo menos se habla, ¿no? Sí, 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 se habla. Y también hay algunos que dicen, no sé, bueno, si no quiero no me depilo. No sé, tal vez más en la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, algunas están empezando a decir, che, esto es un mandato, si no quiero no lo hago. Yo nunca me pregunté si yo podía elegir depilarme o no. Las chicas se depilaran. Fin. Muchas mujeres deciden no tener hijos. Es verdad que tienen que dar explicaciones por eso. Pero por lo menos lo pueden decidir. Es un pasito. Sí, pero tiene un mandato altísimo. Es un montón. Ah, y también está, como tienen el reloj biológico, como tiene una cantidad determinada de óvulos, también está el, che, y seré feliz si no tengo hijos. Claro, y si me arrepiento y es tarde. Claro, y vos, ¿cómo estás ahora? No, bien. Y nosotros no tenemos ese problema. Y de afuera, la mujer que no tiene hijos o que elige no tenerlos todavía es visto como, pobrecita, incluso hasta les dicen como... No tuvo suerte. No tuvo suerte. ¿Quién te va a cuidar cuando sea grande? La que dice que elige, hace poquito le hice una nota a una chica que se ligó las trompas a los 22 años. Dijo, yo no quiero tener hijos. Fin. No saben los comentarios de la nota. Eran algunos, para mí, absurdos, que eran, ¿y quién te va a cuidar cuando seas grande? Y ella decía, pero uno no tiene hijos para que te cambie los pañales. O sea, tiene hijos por otras razones. Es una inversión muy grande, además. Porque se agarra y me va a cuidar cuando él tenga 35. Aparte, agarro toda esa guita y me compro un hospital. Claro, muy bien. Pañale, te compras una bolsa esta semana. Por eso, sí. Bueno, y empezaron a contar ellas nuevos estigmas alrededor de la soltería. Si antes era la soltera pobrecita, ahora les voy a leer algunos. Debe ser insoportable. Seguro es una ambiciosa, una egocéntrica. Solo le importó su carrera. Algún trauma tendrá. Debe ser una jodida. Debe ser mala mina. Entonces, como algunas cosas que parecen que van quedando en el pasado, es un monstruo de mil cabezas que le vas cortando una cabeza y le crece otra, ¿no? Lo último, y con esto cierro, que para mí me pareció súper también interesante, es que vieron que en estas campañas las mujeres grandes están como siempre afuera, ¿no? Siempre parece cosa de chicas. Se sumaron las abuelas, se sumaron las madres, justamente bajo las viudas, las solteras por viudez. Y sobre ellas pesa otro estigma, que es pobrecita no pudo rehacer su vida. Se quedó sin el macho. Cuando las mujeres estas empezaron a hablar, dijeron, no señor, o sea, yo no volvería a estar con alguien, yo no volvería a convivir. Y empezaron a poner en la conversación los costos que tuvieron para las mujeres, especialmente de una edad, la pareja. Yo, que mi padre me perdone y mi madre me perdone por lo que voy a contar, pero van a ver que es fruto de una generación. Mi papá salía de bañarse y le decía a mi mamá, ¿qué me pongo? Digo, esas mujeres son las que criaron chicos y al mismo tiempo, bueno, un poco se dedicaron a cuidar a los otros también, a hacerles la comida, acompañarlos, aguantarlos si están de mal humor, si están ocupados. Y acá apareció esta otra conversación, que para muchas, para muchas, la viudez no aparece como un estado de pobrecita, aparece como un momento de libertad. De liberación, claro. De liberación, sí. Les leo una frase que me quedó, no sé si la escribió una chica, una grande, no tengo idea, pero me resonó mucho mientras hacía esta historia. ¿Podemos dejar de decir estoy sola simplemente por no tener pareja? No tengo pareja y es la etapa de mi vida en la que menos sola me siento. Excelente. Gracias Giselle. Por favor. Giselle Sousa Díaz, en Vuelta y Media.